... ...ya hay una obligación de cumplimiento hacia dos partes, entiéndose el municipio y el particular. Dentro de la descripción, ¿qué se maneja en el registro de factura de gasto? Se habla de apoyo económico. Yo quisiera hacer aquí, puntual, el análisis del convenio. Ellos deben hoy un crédito fiscal de 8 millones y 500 mil pesos, para hacer un número de crédito. Y ya se hizo el requerimiento de pago, ellos tendrán que pagar esos 8 millones y se mata crédito. Entonces, surge a la vida este raro convenio, en donde decían en la Comisión de Hacienda que no era un convenio de contraprestación. Sin embargo, hay derechos y obligaciones recíprocos. Yo no sé por qué decían que no lo era. ¿Qué era algo similar a los acuerdos de convenio entre municipio y federación? Eso no es posible, porque municipio y federación son entes de la misma naturaleza jurídica. En este caso hay particular o ente público. Y no podemos hablar de apoyo, porque si no... El servicio de seguridad pública que se hace en los partidos del fútbol. Es un convenio, desde mi punto de vista leonino, que no le reporta ningún beneficio al municipio, al ayuntamiento o a la ciudad. Y sí le reporta un beneficio económico a esta empresa en el país. Por eso, independientemente de las inconsistencias que tiene el convenio y de que se pudiera subsanar o no, quiero permitirme hacer la siguiente presentación de un acuerdo de este ayuntamiento para dar por terminado este convenio. La razón de ser del Estado, en cualquier orden del lugar, por el beneficio colectivo, el beneficio común. Tomando decisiones siempre por encima de intereses particulares, por encima de los poderes de facto, que sin duda existen en la realidad de nuestra sociedad. Sin embargo, este gobierno pareciera que tiene su búrgula social algo desorientada. Pues durante los dos años que lleva la administración, han sido múltiples los casos en los que este ayuntamiento se ha determinado y beneficiaron unos cuantos potentados empresarios, tomando decisiones que van en contra de la mayoría de los indoneses, a los cuales nos debe.